Fútbol Connect para Todos se renueva y es por eso que queremos invitarlos a seguirnos todos los jueves a partir de las 8 y media de la noche a través de Fútbol Connect Bolivia, donde tendremos entrevistas, cultura futbolística en las calles, entretenimiento y mucho más. Así que, ya saben, síganos en Fútbol Connect para Todos. Fútbol Connect para Todos.